Cuanto a lo que usted dice, todo docente, sea por razones particulares, por enfermedad, por cualquier situación, etc., etc., tiene el derecho de solicitar su licencia, sea con goce de sueldo en el caso de enfermedades agudas, o sea sin goce de sueldo por razones particulares. Eso está contemplado en la ley y nadie puede truncarle ese derecho a ninguna maestra y a ningún maestro Carvalho. ¿A pesar de que el año ya está por finalizar? Aún por finalizar, usted y yo no sabemos cuándo nos vamos a enfermar. Gracias a Jehová, nuestro Dios, al menos nos da la fortaleza para estar aquí, disques saludables y de pie. Gracias a Dios por todo eso. Pero nadie está exento de cualquier situación, ¿verdad? Entonces, no importa en qué mes sea, de enero a diciembre, no se sabe. En hecho, la solicitud por parte de algunos maestros que están involucrados en política para algunos permisos licenciados, ¿se puede dar o no se puede? Si el maestro o maestra que está participando para un cargo popular dentro de cualquier corriente o partido político, él puede solicitar su permiso o su licencia sin goce de sueldo, pero a nadie se le puede al menos conceder una licencia con goce de sueldo y que se retire definitivamente de su carga académica que tenga frente a alumnos por ir a hacer política. Eso no. ¿Tienen denuncias de esto usted? Pues en algún momento no tenemos denuncias de ese tipo. Y además, en algunos medios de comunicación se ventila el caso de X o Y compañero o compañera que por andar haciendo política, si es en sus horas inhábiles, en sus horas inhábiles usted se puede dedicar a lo que usted le ajuste su noche o su tarde, Carvalho. Pero el docente que por andar haciendo política está descuidando a sus alumnos, ahí se incurre en falta. ¡Gracias!